de diciembre del 2020. Tres días, tres días de este, el doceavo mes y último, y último mes de el año 2020. Un año, mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, como usted lo conoce, lo vive día a día. Llámesele en temas de educación, llámesele en temas sociales y, por supuesto, en temas de salud y lo que nunca, nunca puede faltar, corrupción e inseguridad. Es triste y lamentable, pero es una realidad. La corrupción a todo lo que da. La corrupción e inseguridad, querido Vitorio, que no paran, no paran. Esto a pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de, pues, el compromiso que luego hay de las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, no para el tema de corrupción. Lamentablemente, todo queda en los discursos. Lamentablemente, todo queda en, sí, en los compromisos, los discursos, pero estos no se cumplen. O se intenta y se ríen de las autoridades o simplemente es discurso. No sé. De verdad, lo cierto es de que esto es imparable. Imparable, de verdad, lo que se vive en temas de corrupción e inseguridad. Y bueno, hay estados que ocupan incluso los primeros lugares en estos temas, como es el estado de Michoacán, entre otros, por supuesto, el estado de Guanajuato y así. Y se ve marcado el tema de la corrupción y de la propia inseguridad. La corrupción, por supuesto, luego tolerada por el propio titular o los propios titulares de los ejecutivos de los diferentes estados. Hablando, repito, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, entre otros estados. Donde, créame que a pesar de las denuncias, de los diferentes testimonios de víctimas, de extorsión, de estos temas de corrupción, no pasa nada. Y que pareciera, como luego se los hemos dicho también, como si esto fuera parte del gobierno, como si fuera parte de una administración, como si fuera un requisito incluso el que los funcionarios o aquellos que son funcionarios y que buscan ser funcionarios o quienes proponen ser funcionarios tengan que ser corruptos. ¿Sí? Como si fuera un requisito ser corrupto para poder formar parte de un gabinete, de un gabinete, de un gobierno. De verdad. Y lo digo porque de manera constante vemos estos hechos, escuchamos los testimonios, están las denuncias y no pasa nada. Lejos de pasar, pareciera como si el titular del Ejecutivo, pues, aplaudiera, protegiera, cuidara a estos señalados, a estos que incluso, pues, luego se dan santo y seña y se menciona y se habla sin ningún tapujo de qué es lo que hacen y qué, dónde y cómo hacen sus hechorías. Es el caso en el estado de Michoacán de tránsito del estado, donde su titular, Jorge Alvarado Cerrato, el más corrupto en la historia de esta dependencia, querido auditorio, lamentablemente, a pesar de los señalamientos, a pesar de las denuncias, a pesar de los testimonios, el gobernador de Michoacán no hace nada. Y pareciera que se comprueba, pareciera que se confirma lo que el propio Jorge Alvarado Cerrato dice, lo que el propio Jorge Alvarado Cerrato presume, el ser compadre de Silvano Violes Conejo, el titular del Ejecutivo de Michoacán. Sí, son compadres y demás. Pareciera que, pues, no sé, este le está funcionando bien en todos los sentidos, dándole resultados con esos temas de extorsión, corrupción y demás, porque además tiene por allí en contubernio a empresas de grúas a su servicio, por supuesto, para ir y extorsionar, para ir y arrastrar, para ir y llevarse el vehículo de las personas, de las familias, sin importarles en lo absoluto, el si traen recién nacidos, si traen enfermos, si traen alguna emergencia, o si es el, la fuente de su, de empleo, su vehículo, porque sin argumentos, ellos le buscan uno y otro argumento, y si no hay una falta, no hay una infracción, ellos se la fabrican, y lo digo de verdad. Hemos visto cómo, hemos visto y escuchado los propios testimonios. Hace unos días, un, valga una víctima de tránsito del Estado, comentaba, cómo llegó, cómo sin saber él en dónde, qué estaba pasando, en un lugar donde se había ejecutado a una persona, las autoridades tenían ya acordonado y estaban haciendo, pues, las diligencias correspondientes, estaban haciendo los peritajes en, sí, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el lugar. Tenían acordonado, cerrada la circulación porque era una avenida, pero por un lado pasaban motocicletas y demás a los diferentes negocios que se encuentran allí, en esa zona. Pues, luego de que estaba ya de compras este señor, elementos de tránsito llegaron hasta su lugar y le comenzaron a pedir sus documentos, los documentos de la motocicleta en la que viajaba. Pues, estos, hasta que no se llevaron la motocicleta, quedaron, este, pues, valga satisfechos porque cumplen con una, con un compromiso que tienen, con una presión que les, que les tienen. Pero el propio conductor decía, él llegó sin saber y los elementos le argumentaban que le estaban marcando y diciendo que no circulara. Cuando dice él, nunca había un elemento de tránsito que le estuviera dando indicaciones. Nunca había un elemento allí que le diera indicaciones. Había elementos del lado contrario, pero él por ese lado no circuló. Y eso, entre otras cosas, se lo marcaron por allí en la infracción, en la boleta de infracción. Sí le dieron boleta, porque luego ni siquiera traen boletas de infracción. Ahora sí traen boletas de infracción. Así como usted lo escucha. Los abusos y demás. Y por supuesto, pues, llegó la grúa de esta empresa de quien también dice ser compadre del dueño, Jorge Alvarado Cerrato, de Grúas Monarcas Zacapo. Esta empresa que, por cualquier arrastre, así, mínimo, cuando la tarifa es de 900 a 950 pesos, le cobran, le quitan 3 mil 500 pesos, porque de ahí tienen que, pues, hacer el reporte o el moche a Jorge Alvarado Cerrato. Así como usted lo escucha. 3 mil 500 pesos por un arrastre mínimo, el mínimo. Y lo digo con conocimiento de causa, porque incluso hemos acompañado a varias personas víctimas de estos hechos. Es lamentable. La verdad, lo que sucede en este sentido, que vuelvo y repito, no respetan ni siquiera familias que luego traen bebés en brazos. Le informamos, le dimos a conocer precisamente de un hecho que se registró en ese sentido. Una familia que iba llegando de Guanajuato, con dos bebés, uno de ellos recién nacido, el otro de un año en sí, y que traían en brazos a ambos. Esto no les importó a los policías, a los elementos de tránsito, y se llevaron el vehículo al corralón. Todo por no traer cubrebocas, poniendo en riesgo, en mayor riesgo a la familia, porque tuvieron que caminar, tuvieron que buscar otro medio de transporte para moverse. Así como usted lo escucha cuando iban en su propio vehículo. Pero bueno, así las cosas en este tema. Y de igual manera, por el tema de corrupción, los temas de inseguridad que se viven en el estado de Michoacán. Los temas de inseguridad que vemos en los diferentes rincones del estado de Michoacán, en la región de Tierra Caliente, donde en estos últimos días, más de una semana ya, enfrentamientos y enfrentamientos allá en la región de Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla, en esa zona, donde los criminales incluso, con maquinaria pesada, con esta maquinaria para la construcción, trascabos y demás, han dañado las carreteras para evitar el avance de los grupos criminales enemigos, dañando las realidades del estado de Michoacán y de esta zona, por supuesto. Dando muestras de músculo, de manera constante estos grupos delictivos en el estado de Michoacán. Y las autoridades no ven, las autoridades no escuchan, las autoridades no hacen en lo absoluto nada porque dicen no pasa nada. Así como usted lo escucha. Escuchamos discursos alegres, escuchamos discursos donde dicen que todo está bien, pero sin embargo, ahí están las consecuencias, ahí está la realidad. Y se lo informamos, querido Vitorio. Los habitantes de aquellas regiones se lo pueden decir, son testimonios, son las personas que pagan, lamentablemente, las consecuencias. Así como usted lo escucha. Miles de personas desplazadas por los criminales que han tenido que, por supuesto, dejar todo, porque los han desplazado los mismos delincuentes, que han perdido su patrimonio, que los criminales se quedan con ello, desde sus huertos, su hogar y todo. Y nadie hace nada, nadie los escucha, nadie les hace justicia. Eso por un lado, dentro de otras cosas. Por otro lado, el gobierno de Michoacán, pues, con deudas todavía en nómina de trabajadores de los diferentes sectores. Y es el caso particular del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Sí, los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán que incluso han hecho paro de labores, que han parado en estos últimos días porque no les han pagado, porque les deben. Incluso que el propio titular del Ejecutivo ha declarado y ha dicho que hay prioridades. La justicia no es prioridad. Para él, las únicas prioridades son salud y seguridad. Cuando en salud y en seguridad, le estoy hablando que no, usted lo vive, no se hace nada. En salud y seguridad no se le invierte. En salud y seguridad, más bien son de las dependencias donde más seguramente se desvía o se roba el recurso.